Noticia de última hora, les comentábamos de lo que pues ha estado sucediendo, de lo que se registra en el área de Pavoncito. Se conoce que hay requisa en este centro carcelario, es una información lanzada por Radio Sonora 969FM. Hay allanamientos en Pavoncito. Las autoridades del sistema penitenciario están pues buscando ilícitos. Como ustedes saben, las requisas pues es uno de los procesos o procedimientos normales, periódicos dentro del sistema penitenciario. Está con nosotros Juan Víctor Castillo, el periodista Castillo tiene más información. Muy buenos días, si nos puedes comentar respecto de esta requisa y si ya han encontrado algún ilícito o a qué hora iniciaron. Buenos días, Juan Víctor. Muy buenos días, un placer poder informar, licenciada Heidi Melgar y a todos los televidentes de TN23 a esta hora de la mañana. Aproximadamente 200 elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación con sistema penitenciario sorprendieron a los más de 500 privados de libertad en la cárcel Pavoncito. En el complejo de penales se ubica en Fraijanes. Según los datos brindados por parte de las fuerzas de seguridad, a eso de las 5.30 de la mañana ingresa el contingente. El propósito es lograr incautar ilícitos ingresados de manera ilegal por parte de los reos. Se habla al momento, en los primeros sectores que están siendo revisados por las autoridades, el decomiso de artículos como teléfonos celulares, chip, modem, arma blanca. Según los datos, todo esto será embalado por parte del Ministerio Público como una evidencia. Al momento, ¿a qué obedece esta requisa? Según los datos, es parte del operativo que se realiza en relación a los 20 allanamientos judiciales que efectúa tanto el Ministerio Público como unidades de investigación de la Policía Nacional Civil en Villanueva, en San Miguel Petapa y en la capital en busca de extorsionistas y sicarios que exigen dinero a comerciantes, transportistas en estos lugares. Se sabe al momento que durante el desarrollo de la requisa en Paboncito, todo transcurre con total normalidad. Ya los privados de libertad han sido retirados de sus celdas, de sus carteletas y trasladados hacia el patio donde están custodiados bajo un fuerte número de elementos de la Policía Nacional Civil mientras que otro grupo se encuentra requitando cada celda de los reos. Se sabe al momento, la requisa en este penal está ubicada en el complejo de cárceles en el municipio de Parajanes y todo transcurre con total normalidad y lo ha puntualizado tanto Policía Nacional Civil como Sistema Penitenciario en la Universidad de Agencia. El sistema penitenciario y obviamente a través de la ejecución de estas órdenes de allanamiento en los centros de privación de libertad, pues han encontrado ilícitos hasta sorprendentes porque ¿cómo ingresan, por ejemplo, los electrodomésticos? ¿Cómo se ingresan los artículos de gran tamaño? ¿Cómo consiguen las granadas? Por ejemplo, Juan Víctor, hemos visto un sinfín, una variedad extensa e inmensa de artículos ilícitos que están dentro de nuestras cárceles. No solo este tema complica los penales, licenciada Heidi, para nadie es un secreto que desde las cárceles se coordinan los asesinatos, las extorsiones y diferentes actividades criminales de grupos dedicados a cometer una variedad de hechos vandálicos. Todo esto obedece a procesos de investigación tras recibir denuncias tanto del Ministerio Público como las diferentes fiscalías, comunidades de investigación de la Policía Nacional Civil que establecen una línea en cuanto a establecer dónde surgen los hechos vandánicos y lo sorprendente para las autoridades es que emanan de órdenes tiradas por parte de privados de libertad algunos ya reos continuados a más de 50 años de cárcel. Durante este año se han efectuado más de 15 requisas en diferentes centros carcelarios y han sido notificados más de 10 reos y privados de libertad que en su contra han expresado otros procesos judiciales por vinculación o por liderar organizaciones criminales. En relación a los ilícitos, ¿cómo ingresa? Es evidente la corrupción, licenciada. Todo lo que se ha decomisado por parte de las autoridades televisores de grandes pulgadas es de 54 pulgadas como el caso de Cantel, que está en Ango. Todo esto ingresa por la puerta principal. Durante el caenero tuvimos un reportaje donde evidenciaba cómo un privado de libertad narra la modalidad para el ingreso de artículos ilegales, cuánto es la cuota que hay que pagar entre el reo, el guardia, el sistema penitenciario para poder ingresar desde un chip hasta un boden con internet que permita a los reos comunicarse con todo el mundo e incluso un televisor para tener controlado todo lo que ocurre en la parte exterior de los penales. También se ha manifestado en relación a armas de fuego, en relación a explosivos, en relación a municiones. Todo esto se fija a un precio por parte de las diferentes cuadrillas de seguridad, el sistema penitenciario, los guardias que se encuentran en las puertas, que tienen los contactos o los enlaces directos con reos para coordinar todo este tipo de ilegalidades. Y son los familiares o amigos de los reos quienes pagan esta cuota establecida por parte de guardias del sistema penitenciario para poder ingresar. De enero a la fecha, se reiteran este número, más de 15 requisas y no hay ni un elemento del sistema penitenciario capturado. Esto genera que si ingresan mañana a otro centro cancelario van a encontrar lo mismo, teléfonos celulares, chip, modem, televisores, como en el caso, te reitero, de Cantel, que está en Chenango, que se encontró hasta refrigeradoras. Y también se ubicaron hornos, estufas que tenían los privados de libertad como privilegios a ciertos reos que pagan cotas establecidas por parte de guardias de presidios. Es evidente la corrupción que impera en los penales, licenciada Heidi. Bueno, Juan Víctor, como siempre, muchas gracias.